No es posible escapar de tu voz y tu mirar, precioso Dios No se puede caminar en la inmensidad del mar Sin tu presencia Estoy completo junto a ti, mi aliento y mi vivir Eres tú y nadie más Tú conoces lo mejor y cuidarás mi corazón Te lo entrego todo Porque sin ti mis alas no volarán Porque tú eres el aire que me da libertad Porque sin ti mis sueños solo serían ilusiones que nunca lograría alcanzar No es posible escapar de tu voz y tu mirar, precioso Dios No se puede caminar en la inmensidad del mar Sin tu presencia Estoy completo junto a ti, mi aliento y mi vivir Eres tú y nadie más Tú conoces lo mejor y cuidarás mi corazón Te lo entrego todo Porque sin ti mis alas no volarán Porque tú eres el aire que me da libertad Porque sin ti mis sueños solo serían ilusiones que nunca lograría alcanzar Porque sin ti mis alas no volarán Porque tú eres el aire que me da libertad Porque sin ti mis sueños solo serían ilusiones que nunca lograría alcanzar Porque sin ti mis sueños solo serían ilusiones que nunca lograría alcanzar Gracias por ver el video